Para Oscar Jaén Hada no fue tarea fácil dar vida al personaje Luisito Rey en Luis Miguel, la serie Telemundo. En el tiempo de preparación que fueron varios meses y de mucha investigación, uno se sorprendía de vez en cuando. Cuando me leí su biografía hace un año y algo yo apunté muchas veces porque hizo lo que hizo, dijo el actor español en entrevista telefónica con Ventaneando. Mi trabajo ha sido relacionar todos esos porqués, hacer una buena melodía, tener una justificación y darle vida y empatía a un personaje, que solo por un hecho puedo parecer o muy bueno o muy malo, explicó. No, hay que estudiarlo entero, hay que ver todo lo que hizo, por qué lo hizo y luego ya sacar la conclusión. Para mí era un rompecabezas que necesita justificar y darle esa forma y esa figura para crear esa veracidad. La teleserie muestra a Luis Rey, el padre de Luis Miguel, como un hombre manipulador, controlador e incluso, ladrón. Suscríbete a nuestro boletín. Yo entendí que Luis Rey era un tipo muy marcado culturalmente, muy marcado por ciertos fracasos musicales y personales, y eso crea tipos que luego les cuesta ver esa delgada línea roja que separa lo ético de lo amoral. Sabemos dónde está el extremo porque alguien lo ha cruzado y pues, bueno, este es uno de esos personajes donde te marca dónde están los extremos, contó a Mezcal TV.